La carta ahí está ahí, mira, para que así... Muchísimo gusto, vamos a conocerle para ti, para mi corazón. ¡Roberto! Vamos a cantarla, pues, así, es lo que dice. Vámonos, detrás de la compañía. Por tan lindo que vives hoy, así diría tu mirada. La escultura de tu cuerpo es inigual, algo que abuelas a mí. Y me nacería sin ti, como estés en tu amor. Me da su pata, como está mi corazón. Y me da su pata, como está mi corazón, me la su pata a mí. Mi corazón, mi intención, mi libertad, es una vida infeliz. Y tú, tú lo hiciste para mí, y yo te he dado aquí. Y tú, tú lo hiciste para mí, y yo te he dado aquí. Y tú, tú lo hiciste para mí, y yo te he dado aquí. Y tú, tú lo hiciste para mí, y yo te he dado aquí. Y tú, tú lo hiciste para mí, y yo te he dado aquí. Y tú, tú lo hiciste para mí, y yo te he dado aquí. Y tú, tú lo hiciste para mí. Y tú, tú lo hiciste para mí, y yo te he dado aquí.